¡Hola! Bienvenido a un día más de aprendizaje. Vamos a ponernos cómodos y a escuchar esta hermosa historia. Ahora sí, estamos listos. El día de hoy te voy a contar la historia de los tres cabritos y el ogro Tragón. Había una vez tres cabritos que vivían en un verde pastizal. Un día el pastizal comenzó a secarse y los cabritos tuvieron que irse al otro lado del río. Pero debajo del puente vivía Mazodientes, un ogro Tragón. Así que los cabritos hicieron un plan para poder cruzar. Primero fue el cabrito chico. Al verlo, el ogro gritó. ¡Qué rica cena voy a tener! ¡Te voy a comer! Y el cabrito contestó. ¡No te apures! ¡Soy tan chico que no alcanzo ni para taparte una muela! ¡Espera mi hermano, que es más grande que yo! El ogro esperó al cabrito siguiente y cuando lo vio, gritó. ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Qué rica cena voy a tener! ¡Te voy a comer! ¡No pierdas tu tiempo! Dijo el cabrito mediano. ¡Atrás viene mi hermano, que es más gordo, sabroso y jugoso que yo! El ogro decidió esperar. Cuando vio al mayor de los cabritos, sus ojos brillaron y gritó. ¡Pero qué banquete me voy a dar! ¡Si me quieres comer, deja tu mazo y sube a pelear! Contestó el cabrito. Mazodientes dejó su mazo y subió al puente. Entonces, el cabrito corrió y le dio un golpe tan fuerte que Mazodientes cayó al río y se lo llevó la corriente. ¡Eso les pasa por aborazados! Le gritó el cabrito grande. Nunca más se supo del ogro Mazodientes. Y desde entonces, los cabritos pudieron comer felices en el verde pastizal del otro lado del río. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que hayas disfrutado de esta bonita historia. ¿Verdad que fue muy divertido la aventura que hicieron los tres cabritos para deshacerse del ogro Mazodientes? Espero que la hayas disfrutado. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!